Nos acabas de plantear que tú y una decena de periodistas con todo el rigor periodístico han planteado los indicios, han planteado con pruebas que existió una relación entre Felipe Calderón y el crimen organizado. Vamos, hay compañeros que incluso plantean con pruebas que era Felipe Calderón el que presidía mismas reuniones con miembros del crimen organizado. Se ha hablado de cómo es que pudo haber llegado incluso esto hasta Los Pinos, que fueron invitados a Los Pinos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta realidad que nos plantea sobre el actuar de la fiscalía y lo que en algún momento le cuestionó Ricardo Monreal, imagínese usted, que nos ve y que nos escucha. Ricardo Monreal le cuestionaba a Vicente y le reclamaba que él como periodista no fuera a hacer las denuncias. Entonces, obviamente, Vicente le dijo, bueno, ¿por qué no le cuestiona esto a Loret de Mola, por ejemplo, o a Brosito? Ese no es el papel en todo caso de los periodistas. Pero si así fuera, ¿cómo nosotros como ciudadanos en México, como ciudadanos de a pie, ciudadanos y ciudadanas de a pie, podríamos establecer una denuncia con tal de que la fiscalía sí abra una carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón? Nos dices que en estos momentos la Unidad de Inteligencia Financiera ya analiza sus cuentas y etcétera. Pero en cuestiones penales, puede llegar algún, tú que tienes conocimiento de esto, puede llegar a cualquier ciudadano a decir, oigan, con estos indicios planteados por Jesús Lemus, por Anabel Hernández, incluso por Francisco Cruz, quiero hacer una denuncia al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Se puede eso? Sí, mi querido Toño, tú acabas de decir una gran verdad. Mucha gente cuestiona y a mí también me han dicho muchos, oye, ¿por qué si tiene los elementos? ¿Por qué no vas y te presentas ante la fiscalía y haces la denuncia contra Felipe Calderón? Y yo les he dicho, bueno, pues porque simplemente como tú lo acabas de referir, Toño, esa no es función del periodismo. El periodista no es un ministerio público, el periodista no es un policía, no es un juez. El periodista es solamente un denunciador de hechos y lo que hace uno como periodista es presentar las evidencias ante la opinión pública. Lo que sí puede hacer la gente es tomar, como tú dices, aquí tengo el trabajo de Jesús Lemus, de Anabel Hernández, de Paco Cruz, de cualquier periodista que haya hecho un trabajo de investigación seria, tomarlo y decir, y yo me posesiono como ciudadano, y sí puede, cualquier ciudadano está en su derecho de decir, con base en esto que se señala en este periódico, en este libro, en este trabajo informativo, vengo a presentar denuncia formal contra Felipe Calderón por los delitos que correspondan simplemente. El ministerio público será el responsable entonces de llevar a cabo la indagatoria, y entonces sí, si el ministerio público considera que el periodista debe de acudir para explicar en qué términos hizo la investigación y cómo está sustentada la información, pues ahí sí ya tiene uno que acudir ante el llamado de la justicia. Pero mientras no puede uno por sí mismo, mi querido Toño, no puede uno tomarse la atribución de decir, yo investigué y yo voy y denuncio. No, yo investigo y la función principal de todo texto informativo, de todo trabajo informativo, es justamente esa, la de que accionar, accionar a la autoridad o accionar a la propia sociedad. Nosotros, los periodistas, nos mantenemos al margen de acciones a partir justamente del trabajo informativo, porque si no, estaríamos teniendo como muchas funciones dentro de un proceso. Entonces nuestro trabajo es simplemente como informadores, mi querido Toño. No podemos transgredir esa función porque sería entonces ya antiético, sería hasta, sí, hasta inmoral hacer un trabajo y luego con base en ese trabajo ir a presentar denuncia penal contra otro personaje, ¿no? Ahí ya le corresponde a la gente, a la sociedad. Si Ricardo Monreal decía que fuera Vicente a poner una denuncia, pues está muy mal Ricardo Monreal. Me extraña que sepa tanto de derecho, cuando realmente la función del periodista es únicamente de velar, denunciar lo que nadie quiere y que se sepa. Así es, ni modo que vayamos nosotros, como Xochitl Galvez, ahí nos grabemos mientras vamos en la bicicleta o el triciclo y digamos, ay, que venimos a presentarla entre nuestras entrevistas, nuestras investigaciones para que hagan una investigación. Ustedes, pues no, eso no puede ser. Pero vamos a seguir muy, muy pendientes y esperando que la Fiscalía General de la República, pues busque tal vez llevarnos esa tan anhelada, constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y le pido a don David que nos...